Muy bien, muchas gracias a todos y todas, gracias Jorge. La verdad muy contento con este arranque que hemos tenido de los sorteos de un programa que yo le encomendé en su momento a Jorge y Jorge pudo realmente llevar bien adelante. Hoy estuve a la mañana en El Dorado, allá en Misiones, y fui a visitar una fábrica que está funcionando a pleno, que produce calzado deportivo, y que había conocido cuando estaba en campaña. En aquel momento me vinieron a ver 800 misioneros que estaban siendo despedidos porque esa empresa no podía continuar por la condición económica que la Argentina tenía en el año 2019. Nosotros hicimos un gran acto de promoción de la industria nacional y de la actividad nacional. Los inversores en esa empresa, que son hermanos brasileros, se quedaron, apostaron a las políticas nuestras, y hoy en día la empresa está vigorosa, trabajando, creciendo, han reempleado gente, están poniendo nuevos, llevando adelante nuevos proyectos en la producción. Y la verdad es que uno se siente muy contento, muy satisfecho al ver que la Argentina empieza a moverse poco a poco, se vuelve a recrear el mundo del empleo, se vuelve a recrear el mundo de la producción, en medio de una pandemia que nos azota, nos asola. Hoy hemos tenido noticias tristes, francamente, por la cantidad de contagios. Eso nos debe llamar a la reflexión y de una vez por todas entender que hay muchos cantos de sirena que hablan de la necesidad de ser libres y esa libertad a la que invocan nos llevan a los contagios y a las muertes. Así que, en medio de todo ese clima, pudimos poner en marcha la economía. Hoy vi como esa empresa, ya no me pedían trabajadores que no ser desempleados, sino que festejé con esos trabajadores que recuperaron su empleo. Y terminar el día de hoy participando de estos sorteos donde claramente lo que estamos viendo es la posibilidad de que mucha gente que necesita recursos a tasa cero para poder arreglar su casa, todos los que se inscribieron lo lograron. Todos los que pidieron ese crédito lo tienen ya asignado. Y uno de cada dos de los que van en busca del crédito a tasa cero para comprar su casa, uno de cada dos tendrá el crédito. Y eso a mí me llena de satisfacción porque en el tiempo que vivimos la posibilidad de que todos tengan un techo donde cobijarse, un techo, un lugar digno donde vivir, como bien le gusta decir a Jorge, no una casa social que da la idea de un lugar que el Estado da para ver cómo se sobrevive, sino de tener una casa linda, digna, disfrutable, vivible. Bueno, eso es lo que empezamos a hacer hoy con estos créditos que damos desde el Banco Hipotecario a tasa cero y que vamos a seguir dando a medida que vayamos consiguiendo tierras de municipios, de gobernaciones y también del Estado Nacional para promover las construcciones de esas casas. Así que yo estoy muy feliz. Hoy fue un día lindo porque pude ver cómo allí en el norte, donde en el año 2019 todo era desesperanza, hoy es esperanza. Y acá, volver a Buenos Aires con números muy feos que la pandemia deja el día de hoy, poder terminar sabiendo que hoy hay argentinos y argentinas que recuperan la ilusión de mejorar su casa, de construir un cuarto más, de mejorar la cocina o el baño, y hasta argentinos y argentinas que ven como un dato cierto la posibilidad de acceder a una casa a través de un crédito donde el Estado Nacional la apoya y el Banco Hipotecario direcciona para poder tener su casa propia. Para mí eso es, creo que, lo que más feliz me puede hacer. Así que no bajemos los brazos. Sabemos que estamos en un tiempo difícil. Les pido, por favor, que entiendan que no les mentía cuando les decía que la lucha contra la pandemia era difícil y que no había otra forma de preservarse que no fuera preservarse quedándonos los más lejos del otro, a la mayor distancia. Que evitemos el transporte, que evitemos la circulación. Lamentablemente, el tiempo me está dando la razón. Ese es el problema y eso es lo que debemos evitar. Yo les pido que no bajemos los brazos. Están llegando las vacunas, vamos a acelerar el proceso de vacunación, pero también hace falta nuestra conciencia para que además esta alegría que hoy tenemos de que muchos argentinos y argentinas hoy ya tienen el crédito que soñaban para tener su casa, se pueda extender y lo más pronto posible se pueda hacer todo esto realidad. Así que peleemos juntos. Por delante nos espera una Argentina mejor. Y de una vez por todas, sepámoslo, de esta no se salva nadie solo. Nos salvamos entre todos. Cuidémonos. Muchas gracias, Jorge, por el trabajo. Muchas gracias a la gente, al directorio y a los funcionarios empleados del Banco Hipotecario. Y bueno, con más fuerza que nunca vamos para adelante. Muchas gracias. Gracias. Gracias.